Música 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 Que bestia soy una crack Yo pensé que eres el que brillaba Pero ha sido mi cerebro Voy a experimentar con mi nuevo invento Música 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 Hu Música Música por una flor como que una flor ciertas son importadas del desierto de Sara a penas de Sara auguro que las traiste hay desierto de Sara además que deshoras de que te vayas al colegio el colegio pero no Pachito yo no quiero ir es que se produjeron que chiquito pero juro la hueva de eso ya vas algunos años repitiendo el mismo año ya pareces ese tal mocos cuando no ya te iguala no terminaste la escuela tú así que no me digas nada no me mandes ¿por qué tanto me quieres mandar a mí? mira a mí no no hubo que me diera a estudio por eso te estoy mandándote a vos así que muévete rápido no Pachito es que yo no quiero irme ¿cómo que no quiero ir? ¡mueve rápido! no como hermano mayor mandándole a la escuela y usted no quiere irse plantita ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, 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 ay, ay! ¡Picha! ¡Rusita! ¡Déjame lo que me rieras eso aquí! ¡Rusita, no veo! ¿Pero qué te ha sido? ¡Ayúdame, Rosita! eso te pasa pero vea como las van que se puede ir mascando chicles ¡ayúdame a ver! ¡ah, no veo! ¡Pero! ¡ayúdame, por favor! ¿yo cómo le saco eso? ¿un gasolina? ¿saben decir que sacan? ¡ayúdame, Rosita! ¡espérame, bichita, aquí! ¡espérame! ¡ya te traigo la solución! ¿ahí te quieres? ¿me esperarás, verás? ¿dónde, pero? ese Pacho se vendrá a llevar esta moto llenita de gasolina ¡eh! ¡va! ¿dónde la tendrá? ¿cuál? estos papás son igual que el dueño aquí le voy a sacar un poquito ya está ¡buah! yo nunca había visto una gasolina color negro igual, ya le saca ¡a ver, bicha! ¡ya encontré! ¡a ver, coge esto! ¡a ver! ¡coge, coge! ¡a ver! ¡eso sí te va a salir todito! ¡oye! ¡pero esto huele feo! ¡feo! otras cosas más, ¿ves? que a lo mejor hasta en la cara te pusieron y ahí no decías nada, ¿no? esto huele feo oye, huele pero como en la moto de Pacho ¿y vos? ¿cómo sabes que la moto de Pacho huele así, ah? ¡eh! pero nada más ¿por qué así huelen todas las motos? porque sube y va así, ¿no? ¡a ver, muese, muese, muese! ¡ah, hueito! pero suavito a ver, espírate, espírate ¿dónde viviré esa rosa maría? ¿ah? ¡al lado de un guabo, dijo! ¡aquícito nomás, dijo! ¡ya voy tres kilómetros y nada! ¡pobre mujer! oiga señor, buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo está? oiga, oiga ando indicándolo al representante de la rosa maría me dijo, verá me dijo que era un panzón gruñón barbado gritón caré mono y tal vez no es usted mucho gusto Pancho Pistolas Pancho Pistolas ¿quién dan todas las pistolas? acá abajo tengo una bien cargada ¿quiere tocarla? aguante, aguante aguante, déjelo más tranquilo oiga, ¿y usted quién es? ¿familia de Chaquichán, tal vez? ¡allá! ¡ja, ja, ja! de chiquitín ah, ya se nota porque hasta tamaño de duende tiene a ver, a ver, allá pasando de cuáles andamos a ver, dígame ¿qué pasó vuelta con la rosa maría? verá lo venía buscando a usted para entregarle los exámenes de la rosa maría del año pasado porque este año no ha aparecido y eso quería preguntarle ¿qué la retiró? ¿qué pasó con la rosa maría? oiga, a ver, a ver si hoy día de mañana nomás la estoy mandando al colegio y yo pero no llega por eso mismo le traigo los exámenes mire, mire le traigo los exámenes para que vea lo que nos depende ¿a ver? ¿por qué no estará usted también ya exagerando por ahí? a ver, vamos a ver que dice estudiante Rosa María de Asunción Angulo a lo que usted diga mande o disponga claro, pues mi don la cortesía va primerito eso yo le he enseñado yo le he enseñado está bien fecha hoy ya se está yendo al colegio hoy día mismo se va al colegio aquí va la fecha del día del examen ah esta también si se ha pasado a ver pregúntenme ¿cuál es la mitad de uno? el pupo está bien oiga, apuesto que ni usted se la sabía mire, mire estas son preguntas de matemática la mitad de uno es 0,5 ah, no esa yo también si me la sabía no, esa yo si me la sabía vamos a ver la otra uno más uno si duermen en changados amanecen tres esta rosa maría oiga, pero está claro si duermen en changados tienen que amanecer tres y si hacen hasta cuatro pueden salir yo no está bien mire, mire esta también es pregunta de matemáticas uno más uno es dos razón tiene esa rosa maría de andar con cidades en la cabeza así no a ver si tengo seis manzanas y le quito cuatro ¿cuántas me quedan? no sé yo no me lo sabía con peras oigan, mi hijo ahí se me va a tener que disculpar usted porque si es cierto eso yo solamente le enseñaba son con peras ahí se me va a disculpar usted pero si lo mismo da cargado con buchido ah ah, no ya, ya, ya ya, ya la sable a ver tres palabras con cuatro ah, no quién no va a saber esto también a ver Jesús claro nuestro señor Jesús claro Jesúsito Jacinto el vecino claro ese vecino es bien chismoso cuidado se va a estar dejando ver por ahí ya sabe ya le digo así de ese pacho si ve eso es lo que le enseña a la pobre Rosa María automáticamente con estos exámenes la Rosa María otra vez pierde el año jefe no como va a repetir el año oiga espérame 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 oiga y que no podremos hacer un pequeño trueque con un pescuezudo no mi don yo no soy de ese equipo estoy hablando del gallo mire está bien así comiste pescuezote para quedar y usted cree que con un gallo me va a sobornar hasta luego maestro hasta luego el humildo por fin esa Rosa María pasó un año ay Rosa María ni crea que la voy a hacer pasar se mentísima si es tres años en el mismo curso después de lo comido uno se olvida de lo prometido señores para temblecos ese miércoles donde diabos estarán andando va a buscar en mi mamá ¿só que? ¡Pelo a mi patrillo! ¡Lora por ti! ¡Hola patrillo! ¡Lora vos! ¡Dite verte papur! ¿Qué te pasó en la cara? ¡No! ¡Ah! Es que se me pegó chile y la Rosa María tan bonita me ayudó a sacarme el chile ¡Aceite! ¡Oye becha! ¡Te faltó en la... Sí, sí dile, dile que me ayudaste Rosa María ¿de dónde sacaste ese aceite? ¿Se puede saber dónde estabas andando? ¿Dónde estuviste metida? ¿Y yo? ¡En el colegio! ¿Por qué no me fui al colegio? ¡En el colegio! ¡La señorita estaba en el colegio! ¿Entonces por qué vino el profesor aquí a decirme que no has asistido en este año ni una sola vez? ¿El profesor? ¿El chiquitico? ¿Es que? ¿Es que qué pues? ¿Y no quisiste estudiar? ¡Ahora ven! ¡Catínate! ¿Con que no quisiste estudiar? ¿Yo qué te he venido diciendo siempre? Un lápiz pesa menos que una pala Así es que ahorita te empones a trabajar No, pero Pachito ¡Si ya va a anochecer! Eso a mí no me interesa y no me llegues a la casa sin haberme hecho todito ese canal No, pues mejor ya voy a estudiar ¡Nada! ¡Ahí te me quedas! ¡No, Pachito! Por eso digo que ya quiero estudiar No quiero quedarme Creo que el burro ya está dentro de mí ¡Van!